¿Qué es la obra literaria de Octavio Paz? ¿Qué es la obra literaria de Octavio Paz? Octavio Paz fue siempre muy valiente, yo diría provocadoramente valiente porque incluso decía aquello que los inquisidores de la ortodoxia, cualquiera que ésta sea, no les gustaba decir sea de ortodoxia sobre política de drogas, por ejemplo, de las buenas conciencias o sobre la ortodoxia sobre regímenes totalitarios, por supuesto, o la ortodoxia del régimen priista que estaba en esos momentos, que efectivamente llamaba el ogro filantrópico. Por tal motivo, me sumo a la propuesta, si es que el protocolo lo permite, de que pudieran hablar los grupos parlamentarios. Creo que eso enriquecería una visión sobre Octavio Paz y lo que ha sido su vena, insisto, política, polémica, gran impulsor. Tuvo un diálogo constante con la nación en todo el segundo medio siglo del siglo pasado. Entonces, me parece que es correcto y simplemente hacer una pregunta y las letras de oro, ¿cuándo? Se las debemos también a Octavio Paz.